Y pensar que en tantas noches nos quisimos Y hoy no somos más que dos simples extraños Ahora que no estás aquí conmigo Ahora sé muy bien que aún te amo Y pensar que el fuego ardía entre nosotros Y mi pecho era tu abrigo permanente Ahora que sé bien que me olvidaste Ahora duele ser quien más te quiere Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón saber que algo mejor Tienes un nuevo amor y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz sin nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento no concibo Saber que ahora tú no estás conmigo Es que no aguanto este dolor Me parte el corazón saber que algo mejor Tienes un nuevo amor y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz sin nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento no concibo Saber que ahora tú no estás conmigo Música Yaini, Paola y Cristian López Los amores de Yaini Y ganes Y pensar que muchas veces nos juramos Que nada separaría nuestras vidas Que por más duros que fueran los tiempos Aquí a mi lado tú siempre estarías Y pensar que juntos fuimos leña y fuego Y al amarnos fuimos pura, fuimos calma Y ahora que no somos nada de eso Ahora duele ser quien más te ama Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Si nadie como tú me hace sentir así Y por más que lo intento no consigo Saber que ahora tú no estás conmigo Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Si nadie como tú me hace sentir así Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Y es que no aguanto este dolor Y es que no aguanto este dolor Saber que a lo mejor tienes un nuevo amor Si nadie como tú me hace sentir así Y es que no aguanto este dolor Que por más que lo intento no consigo Saber que ahora tú No estás conmigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video